Saludos en este video son para Arianna Nasa, Mini Anielica, Katia Suárez y por último Dali. Y ahora sí, iniciemos con este video. 1, 2, 3... Hola, ¿qué tal? Se tengo acá, mi... Bueno, en este video, como ha leído el título, vamos a hacer el house tour ya de noviembre. Porque nuevo mes, nueva casa. Así que bueno, espero a que les guste y ahora sí, vamos a comenzar. Uy, el brillo no se quita. Bueno, acá tenemos estas plantas de fondo con este silloncito de madera. Que me encanta cómo se ve la entrada. Acá tenemos esta vejita que la saqué de ese, que es como una casa en el árbol. Tengo estos arbustos que me costó de verdad poner... Les juro de que yo quería mover el buzón de correo, pero en eso moví los arbustos. Bueno, detrás de estos arbustos vi que en TikTok muchos lo utilizan. Que son como esta cosita que es para la lluvia y probablemente haga días y si lluviosos. Porque creo que en noviembre llueve mucho, según yo creo, no sé. Pero la puede poner para su casa, es cierto. La casa a partir de ahora, porque antes decía que no la podían invitar, muchos me están rogando. Y sí, lo voy a dejar que sea con créditos. Pero por favor, déme créditos. Porque a veces yo he visto y no me dan. Y yo reconozco cuando es mi casa. Porque las casas de verdad que me cuesta mucho hacer. A todos nos cuesta hacer. Y bueno, acá tenemos esta parte que es de la entrada. Acá tenemos este gel para las manos. Esta plantita que es del Boom Bakery y acá este que es para la puerta. Y esta cartita con forma de corazón. Y aquí este escritorio que de verdad que a veces tenía escritorio y no lo utilizaba. No sé por qué, de verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, acá he incluido esta que son como unas tuercas, bueno, para herramientas de trabajo. Que no las utilizaré porque las dejo como decoración porque se ve muy asterio. O sea, miren qué lindo de verdad está esta parte del escritorio. Y tenemos este mouse que lo pueden sacar del mundo gratis. Acá tenemos esta computadora que creo que es del centro comercial. Si no me equivoco, de ahí creo que la saqué. Aquí tengo este portal lápices que bueno, tiene estos lapiceros que son de la universidad. Y este que es como un subrayador que lo he sacado de la casita neón y ahí lo pueden tener. Ahora les voy a enseñar que tengo acá arriba. Acá tengo estas flores que las saqué del centro comercial. Simplemente le cambié de envase porque tenía un envase que no me gustaba. Así que le cambié. Acá tengo este cuadernito que nos dieron de los regalos gratuitos. Y si no estuviste este día, pues lamentablemente ya no la vas a volver a tener. Y bueno, acá tenemos a esta cinta que es de la universidad. Y este par de libros que la verdad que me encanta cómo se ve ahí. Son mis libros como favoritos de Tocabocas, por eso los tengo ahí. Y de verdad que queda muy bien en el escritorio. Esperen un ratito, voy a acomodar la computadora. Acá tengo este libro que es de sushi. Bueno, si lo pones así, pero lo he decidido poner mejor juntos porque así se ve mucho mejor. Miren. Se ve muy asteri, obvio. Bueno, ahora sí vamos a continuar por acá. Acá tengo este que no sé, pero me gusta en esta parte como queda de la esquina. Pónganlo así en su casa porque ahora se ve muy lindo. Tengo este paraguas que lo conseguí del Watermelon Way Club. Acá tengo este como un almanaque, un horario. Acá tengo esta plantita rosada que no me acuerdo de dónde la saqué. Y esta que es una guitarrita que tampoco no me acuerdo de dónde la saqué. Creo que es de la guardería o no lo sé. Miren, le he puesto esta banca acá que no sé por qué. Pero en TikTok veo que lo mucho lo utilizan en los ascensores. Así que lo decidí poner porque en el ascensor nunca pongo nada. Y acá tenemos mi refri. Acá tengo unos cuantos embutidos, no sabría cómo decirle. Pero pongo que son carnes, pescado, carne. Acá tengo estos marshmallows que los mamelos van en la refri. Bueno, yo los he puesto ahí porque ya no sabía qué más ponerle. Jugo de naranja, cachocolatada. Acá tengo estos frutos rojos, o sea, arándanos y fresas. Para no mover ahí tengo mermelada y un poco de café. Acá arriba tengo como estos potecitos que me encantan de verdad. Lo pueden conseguir de una cabaña y creo que ahí en la nieve. Pero bueno, continuamos. Acá tenemos la alacena, obviamente la estufa. Acá tenemos esta cajita de té. Esta caja que es para el cereal favorito de los niños. Tengo acá la lonchera de los niños porque se vino una súper aventura. Y muy pronto la estarán viendo en el canal con los niños y sus loncheras ahí. Acá tengo esta cocoa. Estos que son las papillas de la bebé Sofía. Por último, una caja de huevos. Bueno, vamos a continuar por acá. Acá tenemos, obviamente, la losa. O sea, tenemos todos los platitos eso para servir. Y el comedor que me encanta. Miren qué asterix, de verdad se ve. Me encantan las lucecitas que le pongo siempre. Voy a sentar un rato a la bebé porque yo me cansé de cargar con ella. Y bueno, acá tenemos a esta parte que es también es parte de la cocina. Es como chiquita, de verdad que me encanta como es. Acá tenemos a Mateo que está que se sirve café. Y le he dicho que me sirve un poquito a mí porque me ha hecho atojar. Así que bueno, vamos a continuar con el house tour mientras que me tomo acá mi tacita de café. Acá como ven tenemos la camita de Nina. Bueno, es como una especie de asiento porque no se puede dormir los platos de su comida. Y acá arriba tenemos esta que es como la tostadora. Ahorita voy a meter un pan para que vean. Un microondas y la licuadora para servir ahí toda clase de jugos. Acá estamos en el baño. Uy, se me cayó mi ganchito. Acá estamos en el baño y la verdad que me encanta, de verdad. Es súper amplio, súper lindo. Y acá, bueno, tenemos la bañera. Acá tenemos el inodoro con su papel. Y tenemos la ducha que me hubiera gustado ponerle una repisita o algo. Pero creo que se vería súper recargado. Y bueno, acá tenemos esta mesita con mi jaboncito, mi bata, esta toalla blanca. Y esto que es como para depilarse. Y unos cuantos sets de cremas que son así como amarillos. Y bueno, voy a poner de nuevo mi ropa. Y por aquí al lado tenemos el caño. Obviamente no puede faltar. Acá tenemos la caja con la pasta dental. Los cepillos que están ordenaditos que ni los quiero ni mover. Acá tenemos también este que es el enjuague bucal. Esta mascarilla que la saqué del centro comercial en la parte del spa. Y por último esta caja con algunos cepillos. Un cepillo obviamente para cabello. Y otro que es para la cara. Porque mi mamá tiene una silla así parecido. Como que te masajea y es súper relajante. Y bueno, esta es la zona de la lavandería que está súper amplia. Y por lo tanto utilizarla más porque se me ocurre hacer un video como de limpieza. Y acá tenemos a Holly. Aquí tenemos su comida, sus zanahorias, sus vitaminas y su lechuga acá partida y todo. Acá tenemos su set, bueno, su camita. Y me preguntan siempre dónde la consigo. Yo la consigo del Jung. Al igual que bueno, todas esas cosas. Creo que son del Jung si no me equivoco. Este sí es del Jung. Miren este carrito que le compramos a Holly. De verdad que está muy linda. Le encontré un secreto y la verdad que me encantó. Encima que cabía perfecto a la perfección ahí. Bueno, la vamos a cargar por el momento bien para que no esté en su cama. Aquí arriba de su jaula tenemos unas cuantas plantas. Esto que hace como que el aviente huela rico. Y por aquí tenemos algunos implementos como de limpieza. Acá tenemos la aspiradora. Y ay, pobrecita Holly, miren, las he asustado. A ver, déjeme que dejo la plancha. Bueno, la plancha que habló. La cosa esta, la aspiradora. Ay, miren la pobrecita, está toda asustada. Bueno, la vamos a dejar acá en el grifo un ratito. Para que se quede ahí quieta. Ay, quieta no se va a quedar. Mira, ya las está moviendo. Aquí tenemos la plancha. Y otra vez se volvió a asustar. ¿Saben qué? De verdad que es muy peligroso tenerla acá. Bueno, acá tenemos la, la, como, eh, como lo puedo decir ya me trabé. Acá tenemos, bueno, la lavadora. Acá echamos el haz y todas esas cosas. Bueno, climo dice ahí. Y acá tenemos esto que es para limpiar los vidrios de la ventana. Saco un poco de floro de estos dos colores. Y esto sería el resumen del primer piso. Ahora vamos a ir al ascensor con Holly. Ya para ir a visitar el segundo piso. Así que, bueno, vamos a subir. Y vamos a iniciar por la parte de acá de la piscina. Aquí cuando llega lo primero que te ves es este cuadro de acá que lo saqué. Creo que de esa tienda UZ. No sé la verdad pronunciarlo. Pero bueno, de ahí se saca. Acá tengo mi mini zona para hacer ejercicio. Que la verdad me encanta que sea en esta parte de la piscina al aire libre. Se ve muy linda. Ya para no tener que ir al gimnasio acá me ha hecho mejor. Acá tengo esta parte para hacer las poses de yoga. Unas mini pesas. Y tengo esta pequeña banquita ya para sentarme por si me canso. Ahí se ha sentado un ratito. Holly, la verdad que no sé qué pasó. Pero que te juro de que ayer me podía sentar y ahora no puedo sentarme me siento en la parte de atrás. Pero bueno, vamos a continuar. Acá tenemos esta pelota. Yo la conseguí del Watermelon Week Club. Y también se puede conseguir otra pelota parecida. Sí, creo que de la piscina. Hay una zona de piscina. Acá tenemos estas pesas de número 5 y número 10. Y por último esta pesa amarilla que es la de Mateo. Yo no la utilizo porque es demasiado pesada. No sé por qué me puede cargar tanto. Acá tenemos esta frutita que es como de mora. Acá tenemos el flotador este que es como de sandía. Que este lo puede conseguir de la pulvilla. Este flotador de unicornio. Y este asiento, bueno, esa parte de la de hoy créditos a Happy Toca Glitz. Creo que algo así en el nombre, no me acuerdo. Quiero ver el video porque es de Estados Unidos. Pero igual le doy créditos a ella porque de verdad se lo merece. Está muy linda esta zona de acá de una mini salita como para charlar. Pero sí que de acá tenemos otra mini salita. Que la verdad que también está muy linda. La he hecho muy así como minimalista. No sabría cómo decirle ese estilo. Acá tengo esta cosa que se me pegó en la cabeza que es del mundo de los caballos. Esta ardillita. Esta planta que creo que es del banco. Y este que es como de un edificio de los gratis. Esta cosita que creo que la conseguí de un secreto. No me acuerdo dónde se consigue. Creo que es de donde la conseguí a Nina, si no me equivoco. Y esas cosas de como unas reglas. Y por otro lado acá tenemos algunos cojines. Acá no se puede sentar ahí. Ay, me gustó que se sentara encima. Acá tenemos la mesita como de centro. Acá tenemos la tele con muchos discos. Estos cojines de acá lo conseguí en la casa del árbol. Y este disco creo que era de una zona de Chili Boon, si no me equivoco. Y de verdad que me encanta la mesita de centro. Se ve muy linda junto con el control. Cierto, y el control se lo puede conseguir del tercer piso. Creo que en el hospital. Acá de verdad me encanta la tele. Me gustaría ponerles todos los discos. Pero sería mucha cosa volverlos a ordenar. Pero bueno, acá tenemos esta parte que me gusta como es. Al final eso se iba a quedar como en blanco. Pero dije, no, lo tengo que rellenar con algo. Y ya que si viene Navidad. Entonces decidí llenarlo acá con Dalí de chimenea. Acá tenemos estos corales. Este peluche de la BBU. Y esta plantita que está como atrapada. Y en esta zona de acá tenemos donde va a ir el árbol de Navidad. Solamente que cuando llegue Navidad recién voy a ponerle un árbol. Por el momento hay como unas plantas así como de relleno. Para que no quede ese espacio vacío. Y bueno, nos encontramos acá en el cuarto de mis hijos. Que bueno, es un cuarto. Se ve pequeño, pero de verdad que me encantó. Espérense. Dice a poner estas caras a mis hijos. Se la pusieron bien rápido. Porque miren, la diferencia acá es de que la cara está de... Como que se demora demasiado. Y lo más raro es que en el caso de los niños, no. Como ven, todas las emociones normales. O sea, se demoran a su paso. Pero estas no, la de la carita esa rara. Pero bueno, ¿qué será? Una curiosidad, cosa de tocaboca. Y bueno, vamos a continuar con el house tour. Acá tenemos la cama de Valeria. Espérense, voy a quitar la cara. Bueno, como decía que está la cama de Valeria. Voy a dejar un ratito acá dormir a Holly. Acá con el peluche de Valeria. Ya que no me alcanzó como espacio para ponerles acá la ropa. Voy a decidir ponerles acá como en este midacentito. Y ahí ellos ya escojan su propia ropa. Solo se van a empezar a cambiar. Aquí tenemos este cuadrito que parece de un calamar. Es como el calamar. Acá tenemos este que es como un renito. También le he puesto para Navidad. Y este que es como un despertador. Perdónen el corte. Acá tenemos este que es como el botiquín de primero siglo. Y de Valeria. Porque a ella le encantaría ser doctora. Así que bueno, pues por eso le he comprado ese miniset. Acá tenemos unos peluches como de corazón. Y otro que es del parque de atracciones. Y aquí tengo este papel con unas cuantas crayolas. Que la verdad me encanta como se ven en esa cajita. Les recomiendo que lo pongan eso para sus hijos. Porque se ve hermoso. Proseguimos con la cama de Samuelito. Que acá tenemos este peluche. Que de verdad que queda demasiado bien ahí sentado. Mirenlo. Me da esas patitas, sus bracitos como tiene. Aquí tenemos este reloj de rana. Que lo pueden conseguir siempre. Pero un tan y era del hotel en el primer piso. Ya me acabo de acordar recién. Y este barquito que se puede poner en la cabeza. No me acuerdo ese sí de donde lo saqué. Y esta plantita amarilla. Que todas las plantitas esas chiquitas. Como así como vi en el centro de mesa de mi sala. Lo pueden conseguir del JUS. Es el lugar donde se venden los muebles. Aquí tenemos como una especie de maqueta del sol. Porque bueno, Samuelito. Ustedes saben que se vistió esta vez para astronauta. Y este platillo volador. Y continuamos con el cuarto de Valerian. Que perdóneme que diga esto. Pero es que... Pero claro, dije de Valerian. De la vez Sofía. Y es que la verdad que no me gustó mucho el resultado. Me hubiera gustado algo más espectacular. Pero no se venía nada en mente. Pero bueno, ya. ¿Qué podemos hacer? Acá tenemos esta lamparita. Que es como de un mango. Que la pongo aquí. Para que obviamente no tengan miedo a la oscuridad. Este pañito húmedo. Acá unos cojincitos. Estos pañuelos obviamente para limpiar. Ya saben. Acá tenemos este. Que es como un libro de que dice. One Happy Onion. Una feliz cebolla. Acá tenemos el talco. Que me encanta. De verdad para hacer magia. Y literal hizo magia. Porque desapareció. Acá tenemos el aceite para bebé. Que muchos me corrigieron. Que no era champú. Si no era un aceite. Y este que sí es jabón para las manos. Así de bebé. Y por último. La parte más chévere. Acá tenemos mi cuarto. Que la verdad que me encanta. Como es. Y bueno. Esa cosita rosadita. ¿Se acuerdan? Que antes no lo salí en los videos. Y es que. De verdad que no sé. Por qué no la utilizaba. Pero ahora la voy a utilizar. Tenemos la camita para dormir. De Nina. Que está con un juguete. Acá tenemos mi nuevo teléfono. Que es de una piña. La verdad que me encanta. Porque queda con la cartera. Y este que es mi monedero. Que pueden conseguir del Movie Studio. Creo que está en la primera planta. Si no me equivoco. Acá tenemos esta. Que es como una cajita. Y acá adentro tiene este cuadro. Que es de una cuchara. Que también lo puedo conseguir del Jus. Y este que es como una revista. Que la saqué del Movie Studio. En el segundo piso. Si no me equivoco. Y acá tenemos este. Que es como un despertador. Que si es del primer piso. En el centro comercial. Creo. Acá arriba tenemos esta planta rosa. Que es de la Bohemian. Y esta cosita. Que la saqué de la universidad. Esta también creo que es de la universidad. Y este que es como una secadora. Y una plancha de pelo. Para obviamente arreglarme. Y lo tengo todo acá arriba. En esta cajita. A ver. Dejen que acomoden la cajita. Porque no sé que le pasó a la secadora. Se laggeó creo. Y acá tenemos por último. Mi tocador. Que por Dios. Es tan precioso. Me encanta de verdad. Acá tenemos mis brochas acá. Que me preguntan mucho. Donde se consigues de la peluquería. Y todo el maquillaje. Es del Movie Studio. Pero bueno. Espero que les haya encantado. Este video. Bueno. El tour. Si es así. Denle like. Y también suscríbanse. Y si quieres que te salude en un video. No dudes en pedirlo. En los comentarios. Hasta luego.